Hola compañeros, hoy les voy a enseñar como eliminar la cuenta de Google en un celular Samsung Galaxy J5 Prime Es nacional mexicano de compañía Telcel, C-Blockio Primeramente vamos a conectarnos a una red wifi Y nos regresamos hacia atrás Aquí en esta área vamos a colocar los dos dedos hasta escuchar un pitido Para activar el modo de accesibilidad, siga pulsando la pantalla con dos dedos hasta escuchar un pitido Se activa un topar Aquí dibujamos una L Entramos a configuración de Topback Con doble toque Dibujamos nuevamente la L Detener comentarios Aceptar Con doble toque Nos vamos hasta la parte de abajo Ayuda y comentarios Aquí entramos a Head Started With Voice Aces Damos un clic aquí Otra vez No nos permite A ver, nos regresamos Vamos a escribir Voice Voice With Así Damos otro A la flechita A los tres puntitos Se nos abrirá Se nos abrirá El YouTube Esto lo jalamos hacia abajo Ahorita que cargue Lo jalamos hacia abajo Voice Access Voice Access Es un servicio de accesibilidad Que te permite controlar tu dispositivo En la parte superior Usa las comandes de voz Para abrir las aplicaciones Tapar los botones Scrooge Type Y más Vamos a elegir Ayuda y comentarios Me equivoqué Nos regresamos El monito Términos y políticas de privacidad Aquí se nos abrirá El navegador Pero aquí escribimos www.google.com Así Aquí vamos a escribir Samsung Mobility Apps Nos vamos a la segunda opción Galaxy Apps México Nos desplazamos Hasta la parte de abajo Galaxy Apps Ir a Galaxy Apps Ponteamos ahí Aceptamos los términos E iniciar No Aquí vamos a buscar un explorador Llamado Esfile Esfile Explorer Y tratamos Un clic aquí Como si lo podamos descargar Pero aquí Samsung nos pide Una cuenta de Una cuenta de correo De Samsung En este caso Pues yo ya tengo una creada La voy a poner aquí La mía Y mi contraseña Ustedes si no la tienen Se pueden aquí Crear una nueva No hay problema Listo Y le ponemos Iniciar excepción Y ya aceptamos los términos Y ya comenzará aquí La descarga Le ponemos aceptar y descargar Ahí demorará un momentito Esta aplicación nos va a permitir Examinar O explorar nuestra memoria Donde ahí tengo dos aplicaciones Que vamos a ocupar Esas aplicaciones se las dejarán En el link de descarga En la descripción del video Aquí le damos un clic Aquí en En Play Para que se ejecute Aquí en la parte de arriba Le ponemos aquí Cancelar En SD-CAD Aquí es la memoria La mía Y estas son las dos aplicaciones Que vamos a ocupar En este caso Vamos a instalar El lanzador primero Configuración Configuración Permitimos fuentes desconocidas Dispuntemos esta opción Aceptar Instalar Y abrir Como ven aquí Ya tuvimos acceso Pero no hay que cantar victoria Todavía no terminamos Enseguida nos vamos a Menú Ajustes Bloqueo y seguridad Hasta mero abajo Otros ajustes Administración Del dispositivo Despunteamos esta opción Desactivamos Nos regresamos Nos regresamos Nos regresamos Aplicaciones Tres puntitos Mostrar aplicaciones del sistema Hasta la G Vamos a desactivar Google Play Services Desactivar Desactivar Eliminamos el caché Nos regresamos Nos regresamos Ahora nos vamos aquí A archivos Mis archivos Tarjeta de memoria Ahora vamos a instalar La aplicación remota Siguiente Siguiente Y con esta Está aquí la magia Abrimos Lo regresamos Abrimos Play Store Y aquí vamos a A meter una cuenta O ingresar una cuenta Que esté en función Una cuenta de Google En este caso Voy a pausar el video Para poner la mía Listo Y aceptamos Aquí nos aparece Este mensaje Lo ponemos a reiniciar Nos regresamos Nos regresamos Ahora nos vamos aquí a menú Buscamos nuevamente ajustes En este caso Yo ya creé una cuenta De Google En función Tiene que ingresar Su correo Y su contraseña En Play Store Ahora Ya después de eso Nos vamos aquí a ajustes Nos vamos a cuentas Y como ven aquí Ya está La cuenta de Google Entramos Y vamos a activarla A sincronizar De esta forma Nos regresamos Ahora nos vamos a Aplicaciones Los tres puntitos Mostrar aplicaciones Del sistema Hasta la G Nuevamente Nuevamente Para reactivar O activar La aplicación La cual Habíamos deshabilitado Llamada Play Services La vamos a activar Listo Y aquí Solo nos falta Reiniciar el sistema Salir Dibujamos una L Detenemos comentarios Listo Motor de texto A voz de Samsung En uso Iniciar Siguiente Aceptamos términos Siguiente Aquí se tarda Un momentito Recuerdo Las aplicaciones Se las dejaré Se las dejaré En la descripción Del video Listo Cuenta agregada Siguiente Aquí nos desplazamos No restaurar No gracias Omitir Omitir Igual Demoramos un momentito Final de texto Final de texto Listo Listo Aquí ya conseguimos Entrar Nos vamos a ajustes Hasta abajo Acerca del dispositivo Del teléfono Información 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 de software Número de compilación Varias veces lo oprimimos Rápido Somos modo desarrollador Lo regresamos Lo regresamos Opciones de desarrollador Desbloqueo OM Lo activamos Así de esta forma Lo regresamos Y aquí buscamos En la lupa Restablecer Escribimos Restablecer Valores Predeterminados Restablecer Todo Eliminar Todo Confirmo mi cuenta Y el teléfono Se apagará Se formateará Se restablecerá Pero esta vez Ya sin cuenta Sin nada Aquí ya se está formateando Y compañeros Aquí Nuevamente Iniciaré El asistente Ya solo Lo brincamos Ya sin necesidad De conectarnos Una red wifi Y hasta finalizar Y eso sería todo Compañeros Esperamos Que les haya ayudado Este tutorial Con sus teléfonos Para que no vayan A un centro Donde Pues ahí Posiblemente Les cobran Un dinero Saludos